Pues ahora sí os doy la bienvenida ya oficialmente. Buenos días a aquellos que todavía acabáis de llegar a la oficina o todavía estáis empezando la jornada y buenas tardes aquí la gente también en Europa que más bien ya estamos acabándola. Veo que hay gente, mucha gente de Colombia obviamente, pero también hay gente de México, de Alemania, o sea que vemos que hay gente un poco de todas partes. He visto gente de Chile, en fin. Seguir presentando Argentina, un poco de todo. Da gusto siempre ver cuánto interés estos tipos de mercados internacionales atraen. Hoy estamos hablando de un mercado muy importante que se está abriendo y va a ser un mercado renovable importante que es Colombia. Entonces hoy vamos a hablar de la energía solar en Colombia. Y tenemos con nosotros a cuatro panelistas de auténtico lujo y me gustaría darles la palabra para que se presenten brevemente. Y en primer lugar, por favor, Juan José, ¿te podrías presentar? Quítate el mute y preséntate, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias, Belén, y a la audiencia que está conectada en el webinar. Mi nombre es Juan José Angulo. Yo soy socio de la firma Angulo Martínez y Abogados, un bufete colombiano especializado para el sector eléctrico. Muchas gracias, Juan José. Raquel, me gustaría que hicieras lo mismo, por favor, que te presentases. Con mucho gusto. Buenos días o tardes a todos. Yo soy Raquel Biersvinsky. Soy socia de Norton Rose Fulbright, un despacho internacional con 4.000 abogados a nivel mundial. Yo estoy basada en la oficina de Nueva York y también en la Ciudad de México. Yo me dedico a hacer desarrollo y financiamiento de proyectos de energía y renovables a través de América Latina. Muchas gracias, Raquel. Me gustaría invitar a Carlos también a que se presentase, por favor. Hola, Belén, y hola a todos en la audiencia. Mi nombre es Carlos Alfonso. Soy el director de Estrategia de Crecimiento en Enercer, una empresa de servicios públicos en Colombia. Estoy en Bogotá. Fantástico. Y last but not least, Juan, por favor, cuéntanos un poco. Gracias, Belén. Bueno, mi nombre es Juan Rodríguez Benavides, gerente regional de Longy Solar, fabricante de paneles monocristalinos más importante del mundo. Y pues nada, me da mucho gusto ver tanta gente conectada de tantas otras regiones. Esperamos poder darles una buena idea de las principales tendencias que se están viendo en el mercado y cómo pueden ser aplicadas para el mercado colombiano. Pues muchas gracias a todos. Ahora ya sabéis cuáles son los ponentes que tenemos aquí con nosotros hoy. Y la estructura va a ser muy sencilla. Muchos de vosotros ya habéis estado en otros de nuestros webinars, así que no os vais a sorprender. Vamos a tener ponencias de todos los panelistas y a continuación, dentro de las posibilidades, tomaremos preguntas. Las preguntas, por favor, mandadnoslas a través de una caja que hay abajo, que pone preguntas y respuestas o Q&A, dependiendo de cómo tengas configurado. Y cualquier otro comentario nos lo podéis mandar a través del chat. Entonces, en primer lugar, me gustaría pedirle, por favor, a Juan José que preparase su presentación, porque va a ser el primero en exponer. Y, por favor, mandadnos vuestras preguntas desde que las tengáis. Mientras Juan José se prepara con su presentación, simplemente deciros que nos mandéis las preguntas cuando las tengáis, porque, en realidad, como tenemos bastantes panelistas, ellos los pueden responder a través del texto y también se hacen una idea un poco de lo que estáis entendiendo, de lo que queréis explicación, ya para cuando ellos también participen y hasta el final. Vale, sin más, Juan José, adelante. Por favor, danos tu ponencia y lo tomamos desde ahí. Venga, hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la energía solar en Colombia desde el punto de vista regulatorio y de utility scale. Es decir, desde el punto de vista de los proyectos grandes que se conectan al sistema interconectado y que producen la gran cantidad de energía que atiende la demanda nacional. Desde ese punto de vista, hemos clasificado el siguiente orden para esta charla. Primero, una rápida visión del régimen jurídico. ¿Cómo está organizado el sector? ¿Qué es el mercado de energía mayorista? ¿Y cuáles son los mecanismos de expansión del sector eléctrico? Desde el punto de vista del régimen jurídico, vale la pena destacar que en Colombia la actividad de energía eléctrica se ejerce bajo la noción de servicio público. En el año 1991 se liberaliza el mercado para permitir la participación privada en la prestación de servicios públicos, componente dentro del cual está la generación de energía eléctrica como actividad complementaria a la distribución. Se crea una ley, se crean dos leyes en el año 94, ley 142 y 143, que establecen por una parte el régimen de servicios públicos y por otra parte el régimen particular de la prestación del servicio de energía eléctrica. Todo, de nuevo, bajo la connotación de empresas de servicios públicos. Hay dos principios fundamentales alrededor de la prestación de servicios públicos en Colombia. La primera es que es un régimen de libre competencia de iniciativa privada y lo segundo es que el Estado tiene la obligación de garantizar que este servicio se preste al menor costo para los usuarios. La regulación queda a cargo del Estado y es un poco lo que vamos a ver en adelante. En el año 94, como les contaba, hay dos leyes principales que son la ley de servicios públicos domiciliarios, la ley 142 y la ley 143 específicamente para energía eléctrica. A partir de ahí nace esta obligación del Estado de cara a los usuarios del servicio y de cara a los agentes interesados en participar en la prestación de este servicio, a quienes el Estado les debe garantizar a unos que reciben el servicio al menor costo y a los otros condiciones de competencia. ¿Por qué estamos hablando de energía solar en Colombia? En el año 2014, luego de muchas discusiones y de todo este proceso de transformación mundial, se expide la ley 1715 que busca incorporar en la matriz energética fuentes distintas a las que tradicionalmente se habían venido implementando en el país, como son la hidroeléctrica y la energía termoeléctrica. ¿Qué persigue la ley 1715? Promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, pero no exclusivamente. Y en este tipo de audiencias creo que es importante hacer énfasis en eso, porque esta ley extiende beneficios y extiende una cantidad de un marco jurídico que no solamente se limita a energías renovables, sino a no convencionales. Es decir, aquí se puede hablar también de energía nuclear, por ejemplo, e incluso otro tipo de iniciativa. ¿Cómo funciona la ley 1715? ¿Cómo pretende incorporar este tipo de fuentes a la matriz? Mediante su integración directa en el mercado eléctrico, a través de la participación de estas fuentes en las zonas no interconectadas y a través de otros usos desde el punto de vista energético. ¿Para qué? Para garantizar el desarrollo sostenible, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para garantizar la seguridad en el abastecimiento energético. Esta ley se divide en dos aspectos fundamentales, el enfoque de generación y el enfoque de consumo de la energía. Desde el punto de vista de la generación, tenemos la incorporación de las fuentes al sistema, la participación en las zonas no interconectadas, la reducción de gases de efecto invernadero y la seguridad en el abastecimiento energético. Desde el punto de vista del consumo, lo que se conoce como gestión eficiente de la energía o eficiencia energética, está el concepto propiamente dicho de eficiencia energética y algunas herramientas de respuesta de la demanda. ¿Cómo la demanda va a empezar a jugar un papel más activo en el mercado eléctrico? Un segundo, que esto no me deja ver ya. La ley tiene una finalidad específica y es ser el marco legal general que otorga los instrumentos para aprovechamiento de fuentes no convencionales para fomentar la inversión, investigación y desarrollo en esos tres ejes. Respuesta a la demanda, incorporación de fuentes y producción de energía. Los tres ejes principales de la ley 1715 son la creación de incentivos tributarios, la definición de cuáles son esas fuentes no convencionales de energía y dentro de esas, cuáles son las fuentes renovables y un aspecto muy importante de la ley 1715 que fue la liberalización de los excedentes de autogeneración. Antes del año 2014, los autogeneradores no podían vender los excedentes que producían y esta era energía que se desperdiciaba. La energía solar en particular está considerada como una fuente no convencional de energía renovable, definida como aquella obtenida a partir del sol, de la radiación electromagnética proveniente del sol. Recientemente, en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 296 específicamente trae la obligación para los comercializadores del mercado de energía mayorista que entre el 8 y el 10% de sus compras deben provenir específicamente de fuentes no convencionales de energía renovable, con lo cual se da un impulso adicional a la incorporación, a la penetración de este tipo de fuentes en la matriz eléctrica. ¿Cómo está organizado el sector eléctrico en Colombia? Hablando del mercado de gran escala y para ir haciendo claridad en algunos puntos, el mercado de gran escala en Colombia hoy viene a definirse a partir de proyectos que tienen una capacidad igual o superior a un megavatio. Está organizado a través del sistema interconectado nacional y funciona a través del mercado de energía mayorista, mejor conocido como el MEN. ¿Cuáles son las características principales del sistema interconectado? Está compuesto por la infraestructura de transporte de energía que conecta centros de producción con centros de consumo a través de tres niveles de tensión, el sistema de transmisión nacional para tensión nominal mayor o igual a 220 kilovoltios, el sistema de transmisión regional para tensión nominal mayor o igual entre 57.5 kilovoltios y menor a 220, y el sistema de distribución local para tensiones nominales entre un kilovoltio y menores a 57.5. Las características de la capacidad instalada del SIN, presento muy rápido esto, en su gran mayoría un componente hidroeléctrico alrededor de 10.000 megavatios hidroeléctricos, seguido por fuentes de gas y luego de carbón. También tenemos algunos datos relevantes desde el punto de vista de la generación de energía en una resolución mensual, tenemos alrededor de 6.000 gigavatios hora de producción mensuales que coinciden desde luego con la demanda, no tenemos almacenamiento y por lo tanto es un mercado que tiene que estar permanentemente balanceado. El mercado de energía mayorista obedece a una operación centralizada, es lo que se conoce como el despacho centralizado, es un mercado uninodal administrado por la empresa XM que cumple tres roles fundamentales, administrador del sistema de intercambios comerciales, centro nacional de despacho, y liquidador y administrador de cuentas. El despacho central económico es un proceso operativo a través del cual se materializa la instrucción de la ley de crear la obligación al menor costo posible. El despacho central económico es la materialización de esa obligación. Es un proceso operativo que consiste en recibir ofertas de todos los recursos de generación y haciendo un muy rápido resumen, garantizando que son llamados a despacho los recursos que realmente son los más económicos para la demanda. Está orientado como un mercado de costo marginal donde hay una regulación en la forma en que cada tipo de tecnología debe hacer su oferta diaria. Está originalmente pensada únicamente para hidroeléctricas y termoeléctricas y esto ha llevado a que recientemente una de las principales barreras que se había encontrado para las fuentes no convencionales es que estas reglas no solamente no estaban planteadas para ellos, sino que impedían su ingreso. A raíz de eso se han hecho varias modificaciones de orden regulatorio que reconocen primero que estas reglas no estaban directamente dirigidas a este tipo de tecnologías. La CREC reconoció específicamente la necesidad de la incorporación de las fuentes no convencionales y no solo eso, sino que una de las soluciones ideales para permitir su penetración en los volúmenes que se espera es implementar un despacho vinculante con mercados intradiarios. Esto está planteado en la agenda de la regulación para que esté listo hacia el último trimestre del año 2022 cuando entre en operación el proyecto Colectora 1 que se espera conecte la generación de la costa sobre todo los proyectos eólicos de la Guajira. Mientras tanto, se expidió una regulación transitoria para incorporar proyectos que tuvieran una entrada en operación en el corto plazo. Básicamente están considerados en la resolución CREC 60 del año 2019. Son de nuevo reglas transitorias que se encargaron de modular de alguna manera aspectos como la forma en que estos recursos van a presentar sus ofertas, cómo van a salir despachados, cómo se van a tratar las desviaciones y cómo se van a pagar las reconciliaciones. En este momento no tengo el tiempo suficiente para explicar en qué consisten, pero básicamente es cómo va a ser el balance entre la energía que programa el generador y la que realmente entrega al sistema. Algunos aspectos regulatorios que es importante mencionar están en consulta a la participación de plantas menores a partir de 5 megavatios en el despacho central. Esto es una modificación importante y alternativas de almacenamiento. Por último, cómo crece el sistema eléctrico en Colombia. Desde el punto de vista regulatorio hay dos instrumentos, la subasta de cargo por confiabilidad y la subasta de contrato de largo plazo. Por respecto a la subasta de cargo por confiabilidad, tuvimos una subasta exitosa este año. Cito palabras del presidente de la República, Iván Duque, la revolución de las renovables se consolidó con la subasta de cargo por confiabilidad que aseguró una inversión de 1.398 megas. El mayor salto porcentual de energías renovables que haya dado un país de América Latina. Con respecto a la subasta de contrato de largo plazo, se espera que ocurra el 22 de octubre y hago un breve recuento de las normas que establecen la dinámica de este nuevo mecanismo. Finalizo indicando que algunas de las barreras regulatorias inicialmente identificadas para fuentes no convencionales habían sido posibilidades de acceso al sistema interconectado, ingreso de cargo por confiabilidad versus lo que los generadores tienen que devolver por este concepto, inexistencia de mecanismos de contratación de largo plazo y ausencia de regulación sobre despacho central para participación de fuentes no convencionales. Como he mencionado rápidamente, ya hemos de alguna manera comenzado a trabajar y hay que reconocer la vocación política y del regulador en lo que tiene que ver con el gobierno colombiano para impulsar este tipo de fuentes y para superar estas barreras inicialmente identificadas. Perfecto, has acabado en el tiempo perfecto además. Muchas gracias, Juan José. Ya sé que era mucho que cubrir, pero bueno, muchas gracias. Sin duda. Vale. Vamos a pasar, Raquel. Adelante, por favor, comparte tu pantalla y muchas gracias por mandarnos la primera pregunta, pero no seáis tímidos, que yo sé que hay más por ahí. Así que, por favor, idles enviando para que tengamos también nuestra referencia de lo que hay. Normalmente nos las enviáis todas al final y nos da menos tiempo. Adelante, Raquel. Gracias. Bueno, yo voy a hablar de financiamiento de proyectos solares. En este caso lo que voy a hacer es, quizás muchos de ustedes ya tienen esta experiencia, voy a hablar, como tenemos poco tiempo, voy a hablar de temas específicos de qué hace a un proyecto renovable bancable, es decir, financiable. Y me voy a, obviamente, abocar a proyectos solares y voy a tomar en cuenta, en mi análisis también, el contrato de suministro de energía para la subasta de la cual estaba hablando Juan José. Entonces voy a hablar de los tres elementos, básicamente, de los contratos, de lo que estamos viendo desde el punto de vista de un financista, qué es lo que ve para que un contrato sea financiable, qué es lo que ve, qué es lo que estamos viendo a través de América Latina en estructuración financiera, que probablemente la gente que gane las subastas o que quiera desarrollar proyectos solares se va a topar. Y esto es desde el punto de vista de los financiamientos a nivel internacional, tanto de banca comercial como de banca de desarrollo. Y es lo que hemos visto tanto en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en los últimos años. Y voy a hablar rápidamente también de los riesgos que los financiistas revisan, nuevamente, riesgos de desarrollo, construcción y operación, para efectos de determinar si el proyecto es bancable. Entonces me voy a enfocar ahorita en los contratos y el contrato de suministro de energía. Voy a hablar rápidamente de nueve puntos. El primero es el plazo del contrato de suministro. Y obviamente, pues, dependiendo del plazo, también depende el tipo de financiamiento que se puede otorgar. Tenemos los financiamientos a corto plazo, que son mini-perms. Y también quisiera aclarar que también depende del tipo de financiista con quien ustedes estén hablando. ¿Será que pueden financiar a corto plazo o a largo plazo? Por ejemplo, hay bancos, la banca de desarrollo generalmente se va a largo plazo, incluyendo la banca de desarrollo internacional, como podría ser el Banco Interamericano de Desarrollo, el IFC, algunas bancas de desarrollo europeas y demás. Y la banca comercial internacional muchas veces prefiere hacer mini-perms. Tenemos caso, por ejemplo, de banca japonesa que tienen por liquidez y demás, a veces tienen la facilidad de irse más tiempo. Una de las cosas muy importantes es la identidad del comprador. Y, obviamente, en el tema de las subastas, pues va a importar. Pero, ¿quién es el comprador? La capacidad de pago de este comprador, la calificación de riesgo crediticio. Y en caso de que no se tenga una calificación de riesgo crediticio buena para la opinión de los bancos o la capacidad de pago, entonces se exigen ciertas garantías. Que ya el contrato de suministro de energía para las subastas tiene, en este caso, que pide una garantía de pago. Por cierto, porcentaje del valor del contrato. Mecanismo de pago, muy importante, obviamente. La preferencia es que haya pagos mensuales. En los financiamientos, generalmente, las fechas de pago de intereses o de principal son trimestrales, aunque con la banca de desarrollo también pueden ser semestrales. Sin embargo, para efectos de llenar la caja y hacer el cash flow, el waterfall, la cascada de pagos, se piden pagos mensuales y esto es lo que se beneficia. Hemos visto en algunas ocasiones muy poco que los pagos de intereses durante el periodo de construcción sean mensuales. Moneda de pago e indexación. Esto es súper importante y particularmente en el caso del contrato de suministro de energía aquí en Colombia. Yo sé que en Colombia hay preferencia de que se pague en moneda local. Esto también lo vemos generalmente en otros países. La diferencia es que en otros países donde los proyectos de subasta han sido financiados, por ejemplo, México, que ha sido un caso de mucho éxito o el caso inclusive de Argentina con Renovar, los PPAs están, si bien se pagan en pesos, están indexados al dólar. ¿Y por qué es esto? Porque obviamente el equipo principal para proyectos solares pues no se produce en estos países. Entonces viene generalmente en caso de solares todos los trackers, los módulos, paneles, etcétera, vienen generalmente de China a algún lugar, pero se cobran en dólares. Entonces, para los financiistas y obviamente para los desarrolladores es un tema de tipo de cambio que tienen que hacer pagos de equipo en una moneda extranjera y sin embargo se les está pagando en moneda local. Este es un tema, hay formas de mitigarlo, pero tienen costos asociados. Una de las formas de mitigarlo es un derivado para el tipo de cambio, lo que ya llamamos el currency hedge, pero nuevamente tiene costos asociados y el desarrollador y el promotor van a tener que analizar si ese, generalmente la banca no presta para el pago de este tipo de derivados, entonces muchas veces hay que analizar si ese pago se tendría el costo, se lo llevaría el desarrollador mismo, el promotor. Entonces, este es un análisis importante en este caso. Otros temas importantes son, por ejemplo, el caso Fortuito y la fuerza mayor en el contrato de suministro de energía de la subasta, se tiene algo que es bueno, que se dan 180 días antes de poder rescindir el contrato, esto es muy importante para los bancos, saber que hay seguridad jurídica. Causales de incumplimiento y terminación anticipada son obviamente muy importantes para la banca, tanto nacional como internacional y lo que se mira con mucho detenimiento es que el pago por terminación del contrato permita el pago de la deuda, es decir, si yo como vendedor, ustedes como generadores, terminan el contrato por un incumplimiento del comprador, deben de ser resarcidos no nada más por daños y perjicios, pero por el lucro cesante que debieron de haber obtenido si este contrato no se hubiera terminado anticipadamente y esto es importante porque se tiene que pagar la deuda si ya ha sido desembolsada, obviamente. Punto importante, derecho de cura de los bancos, los famosos lender stepping rights que le dan derecho a los bancos a poder, a tener una oportunidad de hacer una cura en caso de un incumplimiento del generador mismo a quien están, a quien están financiando. Tema importante también, el cambio en la ley. Generalmente, si hay un cambio en la ley que tiene un efecto significativo, un impacto significativo en el vendedor, en el generador, se busca que los contratos permitan que haya un rebalanceamiento de las obligaciones y los derechos. En el caso del contrato de suministro de energía para la subasta, dice que cada parte va a ser responsable del cambio en la ley. Esto, desde nuestro punto de vista, Norton Ross no es algo positivo porque si hay un impacto significativo de manera cuantitativa o cualitativa que afecten los costos del proyecto o las obligaciones del generador, pues va a ser un tema quien cubre esos costos, ¿no? Y generalmente eso va a recaer entonces en el promotor que tiene recursos limitados de equity y no necesariamente va a querer poner más equity en estos casos. Esto tiene que ver con temas de contingencias y demás que probablemente no estén previstas para un cambio de ley. Temas muy importantes también, cambio de control y retención de participación accionaria. Muchos desarrolladores y promotores desarrollan proyectos para eventualmente hacerles un flip, venderlos en COD o más adelante y generalmente el PPA puede y en este caso en el contrato de suministro de energía tienen requerimientos que limitan durante cierto tiempo la venta de la participación accionaria. Generalmente es durante construcción pero ya después de construcción el porcentaje va bajando. Muy importante es ver si es una causal de rescisión del contrato o no y entonces ahí los bancos generalmente en los contratos de financiamiento también ponen restricciones importantes en este caso de manera que esté back to back y que no se pueda incumplir el contrato. Un tema muy importante, el siguiente tema muy importante para los bancos es la cesión en garantía de los derechos contractuales del PPA. ¿Por qué? Porque obviamente es la fuerte fuente de ingresos principales y con la cual se repaga la deuda. Tenemos un caso específico aquí de bancabilidad importante en el contrato de suministro de energía que no permite ex ante la cesión de los derechos y en particular sería la cesión de los derechos de cobro a los a los financiistas sino que requiere el consentimiento del comprador. Esto pues sería bueno que se pudiera cambiar aunque diga el contrato que el consentimiento del comprador no se puede denagar de manera injustificada sin embargo para los bancos esto es un tema increíblemente importante y que probablemente va a ser un tema de bancabilidad en la resolución cuando se esté financiando esto. Raquel te doy dos minutos el toque de dos minutos que sé que todavía te quedas de esos slides ¿vale? Bueno vale tengo algunos slides adicionales que creo que van a ser de interés a todos no sé si llega a la parte de riesgos pero estructuración financiera ¿qué es lo que estamos viendo en América Latina para proyectos solares? Ratios estándar para flujos contratados obviamente un PPA en solar se utiliza el P90 a 10 años y estamos viendo un ratio de 1.30 con P99 a 1 obviamente ahí pongo el comparativo del eólico que vemos P90 10 años es más alto obviamente porque no es el recurso fluctúa más en el eólico modelos financieros generalmente se esculpe la deuda ¿por qué? obviamente porque por la estacionalidad de los ingresos varía esto y en un no se genera la misma cantidad de energía durante todo el año yo sé que es un tema en los contratos de la subasta porque se pide que haya una generación diaria constante entonces obviamente esto es un tema porque varios de los generadores van a tener que salir al mercado a comprar energía y yo sí veo la posibilidad de que la banca pida para garantizar que existan esos ingresos yo sí veo la posibilidad de que la banca vaya a pedir un tipo de cuenta para que se vayan ingresando dinero ahí que se mantenga una reserva principalmente también se utilizan cash sweeps o sea barridos a través del tiempo para reducir la deuda en orden inverso a la fecha a la última fecha en el plazo en la que se paga la deuda el maturity se reduce también la exposición a merchant si es que existe en merchant y se reduce el pago de balón que se tiene el debt service reserve account la cuenta reserva de la deuda es generalmente de 6 a 12 meses se puede fondear con deuda y equity generalmente en el último desembolso o se da la posibilidad de que se presente una carta de crédito sin recurso al proyecto generalmente aunque lo vemos menos en solares hay una cuenta reserva de la deuda para mantenimiento mayor dependiendo obviamente el tenor y calidad de la cobertura del ONM y es generalmente de 6 meses y bueno el tema de contingencias que es muy importante los bancos siempre siempre hay contingencias en todo proyecto por más bueno que pueda ser el desarrollador los bancos junto con su ingeniero independiente van a pedir más o menos entre 5 y 10% del coste del EPC para cubrir sobrecostos no imputables al EPC y esto generalmente se fondea se puede fondear con equity o a veces también con algo de deuda y bueno esos son los puntos que quería hablar principalmente ya no llegamos a la parte de riesgos pero está en mi presentación vale ok muchas gracias Raquel y siento tener que meterte tanta prisa es para porque sois 4 pero decirle a todo el mundo también y comentaros que vais a tener acceso a esta presentación con lo cual podéis verlo y tiene los datos de Raquel así que os podéis poner en contacto si tenéis cualquier duda más allá ok me gustaría ahora dar paso a Carlos por favor si nos compartes tu pantalla y te preparas para presentar y hola si adelante adelante Carlos vamos adelante para que si más o menos vais teniendo 10 minutos cada uno vale ¿ve mi pantalla? si si perfectamente ok bueno quería contarles un poquito el contenido de la presentación vamos a hablar un poquito de quién es en el ser una pequeña introducción hablarles un poco de cómo vemos nosotros la transición energética global antes de entrar al caso colombiano voy a tocarles el tema del caso australiano que creo que es un buen indicador y una razón del por qué creemos que la energía solar en Colombia tiene mucho futuro y después vamos a ver oportunidades de negocio y los retos de este mercado a nivel de distribución a ver nosotros somos una empresa de servicios públicos tenemos dos líneas de servicio una es gas natural en la cual contamos con más de 13 mil usuarios de gas natural la empresa de mercado hace como más o menos 15 años y la otra es energía solar proyecto que empezó desde perfectibilidad hace como alrededor de año y medio y salimos a ventas en marzo de este año ¿por qué digamos por qué vemos mucha proyección en este mercado? si ven esta gráfica que es del World Energy Council en 2020 el 27% de la energía de la generación de energía va a ser renovable en 2035 en solo 15 años los prósicos dicen que vamos a tener el 51% y en 2050 en 30 años el 73% de la generación de energía va a ser renovable en el cual si ven solar que es el amarillo tiene unos crecimientos más acelerados junto con con eólica digamos que esto es como parte de la producción del mercado el mercado está creciendo digamos los costos están bajando cada día lo cual hace más competitiva y que va a tener como consecuencia estos crecimientos de mercado quería tocar un poco el caso australiano que hemos tenido analizando con mucho detenimiento en la empresa digamos que ellos el 21% son cifras de 2018 el 21% de su energía renovable de ese 21% solar a gran escala es el 3.9 pero hay un dato que es muy interesante en Australia que es el solar a pequeña escala que es casi el 20% de los renovables una de cada cinco casas en Australia cuenta con un sistema solar digamos que hemos visto las diferencias aparte de los beneficios tributarios que tienen en Australia para empresas también hay un beneficio y unos subsidios para las personas naturales que hay como unos bonos que se pueden cargiar tanto los compra el estado australiano o los pueden se pueden cargiar en bolsa que es una de las principales diferencias entre el caso australiano y el caso colombiano ellos ellos empezaron en el 2001 con el RED el Renewable Energy Target y fueron perfeccionando ahora vamos a ver el caso colombiano hemos venido perfeccionando después de la ley 1715 digamos la operatividad como ya lo habló Juan José en su momento en el 2014 esa era la ley 1715 la cual digamos hacen como nuestras pautas para para el desarrollo de energías renovables pero a través de todos estos años hasta el 2017 era muy complicado que acceder a los beneficios tributarios que es una de las principales ventajas de ese mercado y lo que ha impulsado el gobierno a partir del 2018 con la 030 que regula las actividades de autogeneración a pequeña escala digamos es uno de los hitos que va a impulsar el mercado distribuido en el país como lo vemos digamos este básicamente esta resolución lo que nos facilita es como la conexión de sistemas de energía al sistema de distribución creo que todavía nos falta un poco en la regulación que la CREG establezca los máximos requeridos por las empresas de distribución porque todavía es como algo complejo pero definitivamente esto es un hito que va a permitir que haya sistemas interconectados sin la necesidad de batería lo cual hace más digamos competitivo el precio por kilovatio y hay otro tema importante es el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 que se firmó este año en mayo y es que hace automáticamente la exención de IVA en paneles inversores y reguladores antes de esta ley había que pasar por unos procesos entre el ANLA y la UME que eran muy complejos digamos hubo gente que trató de hacer importaciones temporales de pasar y tener como una prisión de proyectos para hacer la exención de IVA lo cual era muy engurroso esto automáticamente digamos da ventajas competitivas al mercado y es la exención de IVA en estos tres ítems nosotros por ejemplo ya importamos paraleles sin IVA lo cual es muy bueno para el mercado porque traslada automáticamente el beneficio el beneficio al usuario final un poco bien del mercado de Colombia digamos estas son las proyecciones de Colombia y las metas de este mercado del gobierno hasta 2022 si bien en 2018 digamos nuestra presencia eólica y solar era muy poca 2019 ya sumando eólica y solar vamos en un 6% terminando en 6% siendo 1% solar y a 2022 la meta del gobierno es que del fuente no convencional de energía renovable estemos entre el 8% y el 10% digamos esto da mucha digamos aparte de ser una meta del gobierno que creo que está dando los pasos en la línea correcta digamos tiene buenas proyecciones para el mercado colombiano ¿qué oportunidades vemos nosotros como distribuidores en generación a pequeña escala? una cosa que hablaba Juan José y Raquel son proyectos en generación a gran escala pero ¿qué vemos nosotros a pequeña escala? vemos que hay una gran meta del gobierno en zonas no interconectadas la idea del gobierno en Colombia todavía aunque tenemos una buena cobertura de red hay muchas zonas que no están dentro del sistema interconectado nacional que no tienen energía hay alrededor de creo que son 500 mil viviendas que no tienen energía y la meta una de las metas del gobierno en las zonas interconectadas es llegar a 100 mil viviendas más o menos 500 mil colombianos que puedan acceder a este nivel a este servicio de energía a través de fuentes no convencionales ya se ven pasos importantes se ven proyectos en Guainía en Amazonas en Chocó nosotros estamos presentando ya proyectos de de zonas no interconectadas y como distribuidores además de ver digamos la oportunidad puntual de la venta de digamos de las de las soluciones de energía hay una cosa que me parece que está yendo muy bien el gobierno y es que es tratar de garantizar que estas zonas no interconectadas no solo sea como la entrega a los equipos y después no haya quien las mantenga y las soporte sino obliga a los que presenten este tipo de proyectos que haya un servicio recurrente que garantice la sostenibilidad en el tiempo nosotros somos digamos vemos una oportunidad importante como distribuidores en ese tema porque digamos con nuestra experiencia tanto en la prestación recurrente de servicios podemos digamos garantizar esa sostenibilidad del tiempo de estos de todos estos kits que se van a entregar y que se están entregando en todo el país además de eso vemos soluciones CPCs para pequeña empresa pequeña y mediana empresa que estamos trabajando mucho también vemos soluciones para hogares en hogares digamos como les decía como les decía antes no vemos el beneficio aparte del IVA en paneles inversores y reguladores no vemos que haya un beneficio el beneficio de como hay en el mercado el mercado de persona jurídica del 50% por ejemplo de reducción del costo creo que el gobierno debería implementar algo pueden ser estos bonos tipo Australia para ayudar a la gente a financiar sus equipos porque de todos modos sin este beneficio el retorno a la inversión para una persona natural es muy grande y es difícil que alguien tome una decisión si ya tiene un servicio como estos nosotros hemos sacado unos kits para nuestras áreas de influencia en los cuales estamos financiando los kits para los hogares los cuales les ayuda a la gente a tomar esta decisión pero para esto digamos hay que concientizar mucho a la gente que su recuperación va a ser a largo plazo tenemos contactos de energía de PPAs digamos a pequeña escala y algo muy como lo vemos muy importante que es la iluminación solar que creemos que como servicio público podemos generar valor tanto a municipios como a pequeñas ciudades en este tema hay un servicio que tenemos CROSS que está que tenemos que aplica todos los servicios que acabo de mencionar y es servicios que garanticen la sostenibilidad de todo el sistema solar en el tiempo porque pues digamos pues si los sistemas solares son autónomos tienen muy buena duración pero si hay necesidad de hacerles algún mantenimiento algún seguimiento y verificar que las cosas estén funcionando bien digamos estas son las oportunidades de negocios que vemos como en el CER nosotros para eso pues tenemos como portafolios de servicios en EPCs y en PPAs como iluminación solar quería hablarles un poquito de los retos que vemos en el mercado creemos que el beneficio de los beneficios tributarios para digamos pequeña escala todavía no está claro en los procedimientos después del plan nacional de desarrollo antes había que surtir dos procesos uno era ante la UME y después ante la ANLA ya ahora solo hay que hacerlo ante la UME pero todavía el procedimiento no está lo suficientemente afinado para que las empresas puedan hacerlo fácilmente digamos que una empresa que ni siquiera meter solo a un tipo de proyectos esto le tocaría aprender de muchos mucha mucha cosa muchos detalles que no le permiten que las cosas fluyan normal siempre digamos por eso digamos que creemos que creemos que unos outsiders como nosotros que conocemos el proceso podemos generar valor ahí los tiempos de respuesta para acceder a los beneficios tributarios son largos nosotros hemos tenido proyectos de 6, 8 meses 10 meses de espera aspiramos que con esta simplificación en la UME los procesos ya fluyan más sea mucho más expedito este tipo de temas para generar los certificados tributarios una un tema importante que vemos en retos es que digamos si uno pudiera tener el certificado tributario para el año en curso y no para el siguiente año también ayudaría al payback de los proyectos y de eso desde el punto de vista de beneficios tributarios en las finanzas creemos que digamos que el volumen va a ser tan grande que vamos a necesitar que los bancos se integren mucho a financiar este tipo de proyectos de pequeña escala digamos que ya hay como algunos pasos en la vivienda que tiene una línea hemos hablado con Banco Bogotá para que tengan una línea de financiación de este tipo de proyectos lo mismo Banco Colombia pero creemos que la banca para estos pequeños negocios tiene que involucrarse para poder tener músculo financiero y poder masificar el tema como lo queremos masificar el país hay algo que nos está impactando mucho que es la volatilidad de la tasa de cambio y como decía Raquel hay muchos casi todos los temas que los ítems que se utilizan para las soluciones son importados y esta volatilidad pues está impactando directamente la competitividad de los precios que se habían logrado después del IVA más o menos estamos con estas devaluaciones estamos comiéndonos casi el beneficio tributario estamos en devaluaciones del 14-15% de estos equipos Carlos tengo que dar un tropezito para ya acabar prontito ya vamos y creemos que debería haber un mecanismo para las personas naturales tener un beneficio tributario o algo que pudieran canjear para que se masifique como en el caso australiano y como les comenté digamos la CLEC debería estandarizar un poco los parámetros exigibles para las conexiones a los sistemas como les decía todas las distribuidoras tienen una forma diferente de ver la conexión y qué es lo que están pidiendo y creo que ahí debería haber como una simplificación del tema para que haya auxarios como nosotros que podamos conectarnos a la red y ayudarle a la gente a conectarse a la red el tema del retie pues estamos digamos las construcciones en Colombia no todas son tienen todos los procesos necesarios para digamos o tuvieron los procesos necesarios en conexiones originales así que eso es un reto para podernos conectar al sistema eléctrico y digamos la estandarización de medios bidireccionales digamos como resumen como última frase el tema del prosumer que es como digamos el gran objetivo ser productor y consumidor para una persona natural no está tan fácil todavía nos falta algo nos falta tiempo para llegar a ese tema pero digamos esperamos que los mecanismos que diseña el gobierno ayuden al prosumer a ser un verdadero prosumer gracias Belén muchas gracias Carlos bueno la verdad es que vamos bien considerando nos queda un ponente a ver si nos da algún tiempo a preguntas y muchas gracias a todos los panelistas que estáis respondiendo muy agradecida porque sí que tenemos bastantes preguntas a ver Juan last but not least adelante que nos vas a hablar ya más del tema un poco más técnico y pues las un poco las tendencias globales venga adelante perfecto si me escuchan cierto si y te vemos la presentación también excelente bueno primero que nada agradecer a Ata Insect por este por este espacio como decía inicialmente me da mucho gusto ver tanta gente conectada algunos nombres conocidos por ahí que me da mucho gusto que también que estén escuchando y agradecer también a Raquel a Juan José y a Carlos por tan buenas presentaciones que que dan base a conocer muchísimo mejor el mercado el mercado colombiano de mi parte quiero comentarles un poco sobre Longisolar para que conozcan un poco mejor la empresa después brevemente comentar también sobre las principales tendencias que estamos viendo en los mercados en los mercados globales que afectan mucho al mercado colombiano y finalmente algunos criterios sobre cómo elegir paneles para el mercado colombiano que siempre nos parecen que aplican para muchas otras regiones también pero siempre nos parece muy importante poder poder recordarlo y bueno los invito a que hagan a que hagan muchas preguntas y cualquier cosa que necesiten lo escriban en el cuadro de preguntas y respuestas Longisolar comenzó no como un fabricante de paneles solares sino que comenzó como un fabricante de wafers esto es algo algo importante porque si ustedes saben el proceso para hacer un panel solar comienza desde el lingote de silicio después después es el wafer después la celda y después el panel solar y Longisolar es el líder en fabricación de wafers monocristalinos de hecho tenemos una participación de 45% aproximadamente en el mercado global de wafers y esto es importante porque quiere decir que casi que la mitad de los paneles que están monocristalinos que están que podemos ver en el mercado independientemente de la marca tendrá un wafer de Longisolar así que mucho de la calidad y de la innovación en el mercado que se define del wafer para atrás es algo que nosotros tenemos en lo que tenemos bastante influencia y tenemos para el próximo año una potencialidad de tener capacidad de producción de 65 gigawatts de wafers y celdas para el mercado global de paneles solares monocristalinos en cuanto al tier 1 y de hecho estas son noticias de la semana pasada en la lista del tercer Q hemos salido de número 1 y es algo que hemos apuntado y creemos que es cuestión de tiempo para que sigamos creciendo y tengamos dominado el mercado de los paneles solares algo que siempre me gusta comentar sobre todo por el tema que trataba Raquel de la bancabilidad es que la salud financiera debe ser uno de los principales criterios y si no la mejor garantía que puede dar un fabricante de paneles solares es esa estabilidad financiera que Longy al tener una diversidad de productos que ofrece con los wafers las celdas y los lingotes tiene una muy buena salud financiera un poco más sobre la salud financiera este es lo que llamamos el Altman C-Score que lo que habla es que aquellos fabricantes o aquellas empresas que tengan menos de una puntuación de 1.8 tienen algún tipo de riesgo de caer en bancarrote y nosotros siempre nos gusta mostrarlo porque salimos siempre en una muy buena posición y creemos que eso le da tranquilidad al mercado en general como les decía la salud financiera consideramos que es la mejor garantía que puede dar un fabricante de paneles solares aquí algunos de nuestros clientes de wafers y de celdas y de paneles y algunos también de los records que hemos que hemos logrado en eficiencia y en capacidad de nuestros de nuestros paneles estos slides los estoy pasando un poco más más rápido después si alguien quisiera más información sobre la empresa las puedo hacer llegar pero quiero llegar un poco considerando que tenemos límite de tiempo quiero llegar un poco a la parte más enfocada al mercado colombiano algo que en lo que nos enfocamos mucho lo llamamos solar for solar es que muchas de nuestras plantas la mayoría de nuestras plantas son alimentadas con energía solar para producir los paneles esto es algo que en el mercado ha generado algo de incertidumbre también qué tipo de energía se utilizaba para fabricar los paneles en nuestro caso tratamos de tener un enfoque de solar for solar los productos ofertados y es algo en lo que me quiero enfocar bastante y también para comenzar a ver algunas de las tendencias de mercado ahora estamos ofertando los tres que ustedes ven de último el half cell el hymo 4 que es el big wafer con una celda un poco más grande que ahora lo voy a comentar un poco más y el hymo X que es el shingle lo que llamamos el módulo overlap entonces el hymo 3 es un módulo tradicional half cell una de las tendencias del mercado es que vamos a dejar de ver los paneles de celda completa de hecho nosotros ya no estamos fabricando paneles de celda completa sino que fabricamos únicamente paneles de media celda porque se comportan mejor y pues tienen muchas menos pérdidas por temperatura y es algo que hemos comenzado a hacer al mismo costo entonces el mercado pareciera que va a tener también esa tendencia con respecto al hymo 4 este es un panel que puede llegar hasta 430 watts que es ya de manera comercial eso lo podemos hacer a partir de este momento y es otra de las tendencias que vamos a comenzar a ver y ahora lo voy a comentar un poco más a fondo y es que el wafer o la celda va comenzando a ser un poco más grande se van a eliminar un poco más los espacios entre las celdas y se van a lograr paneles con mucha mayor potencia y esto es beneficioso porque se puede reducir el tiempo de fabricación se pueden hacer menos strings usar menos inversores usar menos estructuras de montaje y reducir el costo del BOS y por último el hymo X que es el shingle es el panel para explicarlo muy sencillamente es como si la celda se dividiera en pequeñas tiritas y se colocaran como una especie de tejado entonces se ve como si fuera una sola celda y es un panel de muy alta eficiencia de hecho es el que tiene mayor eficiencia de nuestra cartera de productos algunas de estas tendencias y ahora las vamos a ver un poco más a fondo son tendencias que vamos a ver en todos los mercados no son solo específicas para Longy y es algo que considero va a ser muy interesante para el mercado colombiano y todas estas versiones todos estos paneles los podremos tener en su versión bifacial que es algo también una de las tendencias hacia las cuales va el mercado los paneles bifaciales como ustedes sabrán son paneles que pueden generar no solo en la cara superior sino también en la cara inferior del panel y esto la producción adicional depende mucho de la superficie que tenga abajo del panel lo que llamamos el albedo la reflectividad que tenga abajo la superficie que está abajo del panel entre más clara tiene una mayor reflectividad y puede generar muchísimo muchísimo más en cuanto a paneles bifaciales nosotros hemos vendido este año ya más de 2 gigas así que tenemos datos muy reales de cómo se han comportado en los diferentes proyectos y podemos decir que el proyecto que ha tenido menos generación adicional ha sido de un 8% aproximadamente y el que ha tenido más generación adicional ha sido aproximadamente de 32% el de 32% sería en nieve pues que sería probablemente la mejor superficie para tener debajo de un panel bifacial y bueno probablemente la de menor albedo sería en tierra o algo un poco más oscuro si tienen preguntas sobre el panel de bifaciales con todo gusto las podemos ver más a fondo y como les decía podemos llegar ahora hasta 430 watts de manera comercial lo cual es bastante interesante aquí un poco sobre nuestra garantía que al final de los 25 años tiene más de 5% que el estándar de la industria y aquí un poco sobre el mercado colombiano que me parecía muy interesante demostrar nosotros hemos estado involucrados con el mercado colombiano de hace algunos años ya es un mercado del cual hemos visto muchísimo crecimiento en la izquierda podemos ver una tabla que muestra un crecimiento muy muy fuerte en el mercado de generación distribuida en el año 2016 que tal vez fue uno de los años en que todavía hay cierta incertidumbre con respecto a la regulación hubo solo 10 megas y este año para julio en generación distribuida ya van ya iban 30 ahora habrán muchos más y es algo que va a ser muy interesante ver cuánto va a crecer el mercado porque podría ser que se duplique inclusive comparado con lo que se hizo el año pasado en generación distribuida y de los proyectos que están en la UME inscritos para poder pues participar en la subasta o tener todos los permisos hay casi 9 gigas que es un número obviamente impresionante y muestra el interés y el apetito que hay de los desarrolladores por entrar a este mercado y muestra que hay muchos que las condiciones parecieran ser las o van a ser las correctas en los próximos años y me parece un número interesante interesante de mostrarles sobre las tendencias muy rápidamente un poco lo que comentaba anteriormente la principal tendencia ahora es que a partir de finales del año pasado se ha comenzado a haber muchísimos más panel monocristalinos en vez de los policristalinos esto porque son más eficientes pueden llegar a potencias más altas y en algún momento tenía un costo mucho mayor pero ahora ese costo se ha ido cerrando y han comenzado a hacer los paneles que costo-beneficio son definitivamente los más atractivos así que los paneles policristalinos los vamos a comenzar a ver de salida de hecho la mayor parte de los fabricantes que hacían solo policristalinos están pasándose a ser monocristalinos porque la tendencia va un poco por ese lado después como les comentaba paneles con media celda muchos de los fabricantes van a dejar ya de fabricar panel con paneles de celda completa porque la media celda genera muchísimos beneficios en cuanto a la temperatura del panel después como les comentaba el wafer de mayor tamaño que permite llegar a potencias mucho más altas y aprovechar los espacios limitados que creo que todos los proyectos tienen espacio relativamente limitado los paneles bifaciales y lo que les comentaba el shingle que es el que aparece aquí a la derecha que es un panel de alta eficiencia igual muy atractivo para proyectos con espacios limitados y quería comentar también y ya para terminar porque me estoy quedando corto de tiempo algunos de los criterios para elegir paneles solares en Colombia que como les decía no son necesariamente diferentes al resto de Latinoamérica pero son temas que hay que tomar mucho en cuenta además del precio que sabemos que obviamente este es un mercado guiado muchas veces por el CAPEX pero nosotros nos enfocamos mucho más en lo que llamamos el COV y creemos que todos estos factores lo afectan además considerando que el mercado colombiano es un mercado de energía solar es un mercado relativamente nuevo en mercados más maduros ya hemos visto que algunos de estos factores no se toman en cuenta y termina termina siendo muchísimo más costoso para estas empresas entonces comenzando con el primero la estabilidad financiera de las empresas consideramos que es algo que es algo clave hemos visto ya en el pasado y para los que tienen un poco ya de tiempo en el mercado en el año en años anteriores han habido inclusive fabricantes que son tier one y están financieramente muy mal y que ya no existen entonces hay muchos proyectos que tienen paneles sin pues sin ningún tipo de soporte o con fabricantes que ya no están ni siquiera en el mercado tema de calidad obviamente hay que considerar que el proyecto va a estar ahí 25 años así que tienen que ser componentes que aguanten esos 25 años y que tengan esa durabilidad importante tema de innovación al menos en nuestro caso siempre somos los que estamos liderando esa innovación en el mercado entonces muchos de los productos podemos ofrecerlos antes a nuestros clientes presencia regional también muy importante que el fabricante tenga presencia logística servicio postventa es algo que creemos que es clave y que vale la pena siempre considerar la garantía después fabricantes que quieran tener relaciones a largo plazo esto me parece clave también porque muchas veces ese enfoque de únicamente proveer y después desaparecer es algo complicado y en estos mercados que es un mercado que en Colombia está apenas comenzando de verdad que falta muchísimo es bueno tener partners en los que se pueda confiar a largo plazo y por último el precio que obviamente es algo algo clave pero creemos que debe estar balanceado con el resto de los factores que acabo que acabo de comentar eso es todo de mi parte no sé si tiene alguna alguna pregunta si tiene alguna pregunta con todo gusto la podemos la podemos contestar tenemos alguna que otra pregunta lo que no tenemos es tiempo me temo entonces os voy a pasar las preguntas y si después las queréis responder ya hablar con la gente directamente porque como ya nos quedamos hay 58 simplemente os quería hacer una pregunta aquí varias personas han hecho la pregunta de qué pasa con el tender en Colombia y no sé si alguien me quiere decir a ver se habló de una fecha pero se sabe algo y eso como pregunta final y ya le ponemos broche al webinar hay mucha información disponible sobre la subasta del contrato de largo plazo está convocada para realizarse el 22 de octubre el proceso de alistamiento para la subasta comenzó el 28 de agosto si quieren las personas interesadas nos pueden nos ayudas como con un correo consolidándolas y podemos enviar todos los documentos de hecho hubo una modificación reciente a la resolución que establece las características de la subasta entonces me parece importante pronto que tengamos información muy actualizada pero sí está totalmente disponible perfecto entonces las preguntas que tenemos te las vamos a fulgordear Juan y a los demás también para que las tengáis y por el resto pues cualquier cosa poneros en contacto con nosotros nosotros os ponemos en contacto con los ponentes al mismo tiempo y muchas gracias a todos por estar hoy ahí muchas gracias a nuestros ponentes a Juan Juan José a Carlos y a Raquel por estar hoy aquí por compartir con nosotros vuestra experiencia y conocimiento y gracias a toda la audiencia también por estar aquí hasta la próxima gracias a todos hasta luego hasta luego